¿Qué pasó, qué? Yo creo que ya está muerta, no sé qué pasó, no se mueve, por favor, ayúdame. A ver, a ver, Sol, tranquilízate, pero ¿qué fue lo que pasó? No sé, yo la venía a buscar, de repente entré a la casa y la encontré así, ya no sé qué hacer, por favor, ven, ayúdame. No, no hagas nada. Deja todo como está. Y no se te ocurra hablarle a la policía. A nadie, ¿estamos? No sé cuánto tiempo tenga, a lo mejor unos días, una semana, no lo sé, por favor. A ver, contrólate, Sol. No se te ocurra mover a Yalda de la cama. Ahí la dejas. Te sales, quédate sentada en la sala. Y no hagas nada de ruido, ¿entendiste? Voy para allá. Sí, 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 está, ¿entendiste? Sí. Ay. Ya está. Ana. Es que yo no sé por qué pasa de esto, te lo juro, que yo sabía que algo estaba mal y aparte ella tenía planes y iba a tener un bebé y aparte estaba ilusionada y ella no pudo haber hecho algo así, te lo juro que no. No, tranquilízate, a veces es difícil, ¿eh? Que se puedan comprender cosas. Ya no pongas más tu cabecita a trabajar. Ay, tranquilízate. Dime una cosa. ¿Confirio sabía de los planes de Yalda? Sí, sí, sabía, yo se los dije y a lo mejor él le hizo algo y no sé, fue mi culpa, yo no sé, ya no quiero saber nada, yo no quiero. Voy a verlo. Sí. Sí, Marta. Yalda Adam era una mujer inteligente, recta, observadora, comprometida, una verdadera patriota. Yalda ha dejado un hueco entre nosotros que va a ser muy difícil de llenar. Pasará mucho tiempo antes de que encontremos a alguien con un perfil tan completo como el que Yalda tenía. Sé que son tiempos muy difíciles. Y hoy más que nunca tenemos que redoblar nuestros esfuerzos por él, para él y para honrar la memoria de Yalda. A trabajar, señores. Los tres estamos encañonados. Así será. Tengo que estar preparada. Para salir viva de aquí, pase lo que pase, tengo que disparar primero. ¿Cuántos te echaste? ¿O qué o qué? No te hagas. ¿Te acabaste el chay? No, ahí hay uno. A Yalda le encantaba el chay. Sí, se la pasaba hablando del que tomábamos aquí, era una porquería y... que en la India estaba el verdadero y único chay. Bla, bla, bla. No me vas de la cama. ¿Qué? No, a ver, espérame. Casilda, yo nunca le dije a Ana que Yalda estaba en la cama. ¿Cómo lo sabe? ¿Entonces por qué me dijo eso? No, no, no. Seguro sí se lo dijiste. Estabas alterada y no te acuerdas. No se lo dije, de verdad. No, no se lo dije. No se lo dije, es en serio. Llevó y estaba directo al cuarto. ¿Cómo sabía ella entonces? Mira, bruja, yo que tú no me meto más en lo que no me importa, ¿eh? Además, por favor, o sea, si tú te vas a empastillar, ¿dónde más te van a encontrar? O sea, en el cuarto de limpieza. No, por favor. Tienes que ser así. ¿Estás bien, Sol? ¿Te pasa algo? ¿Cómo quisiera que ya mi cabeza dejara de dar vuelto así y poder dejar de sentir lo que siento, pero no puedo. Te entiendo. Todo esto es como un sueño muy extraño. Exacto. Algo así. La familia de Yalda está inconsolable. Traté de hablarle a toda la gente que pude, pero lastimosamente, pues, mudé con todos. ¿Con todos? Sí, sobre todo con el chico con el que estaba saliendo. ¿Te dijo algo de Luis? Nada más me dijo que estaba muy enamorada. ¿Y no te parece muy extraño que alguien que esté enamorada haya hecho lo que hizo Yalda? ¿Sabes? Tú te pareces mucho a ella. Ella solía consolarme y tranquilizarme con una palabra, con una mirada. Yo no la quería perder. Me dejó sola, Lola. Ya, Sol. Ella no la te gusta. Ya. Tal vez, yo creo que... que alguien tuvo que ver con esto. No. ¿Cómo crees? ¿Quién sería capaz de hacer algo así? ¿Quién? Alguien que pueda hacer lo que le da la gana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!